Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo, podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, hacemos las nubes en tu pelo Y ahí, juntito los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo del hermano corazón Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos las nubes en tu pelo Y ahí, juntito los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo del hermano corazón Y ahí, juntito los dos, cerquita de Dios Si nos dejan, de todos los demás nos olvidamos Si nos dejan, te llevo del hermano corazón Gracias por ver el hermano DAMON